y me encuentro con registraduría nacional y cuéntame que te ganas transformación digital transformación digital en qué categoría la recuerdas no no la recuerdas bueno igual acá dice mejor solución de transformación digital en el pilar de transformación digital felicitaciones se lo esperaban dime la verdad pues hemos hecho un esfuerzo muy grande desde el área de comunicaciones de la registraduría y creo que esto es como ese ese gran premio a ese trabajo fuerte del día a día pero sí 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 yo creo que sí lo esperamos a bueno y aquí le vas a dedicar este premio cuéntanos este premio está dedicado a toda la familia de la registraduría nacional del estado civil y a la cabeza al señor registrador nacional alexander vega que sigue ahora seguir luchando seguir trabajando por más y más premios esa es la actitud luz entonces ese premio levántalo esto